Hola amigos de YouTube, estamos aquí una vez más para demostrar cómo se utiliza el DS4 Windows y cómo se utiliza RedWast. Recordemos que el DS4 Windows es un programa prácticamente oficial para los controles de PlayStation 4 o PlayStation 5. Entonces, las personas que juegan con un teclado y ratón o personas que juegan un control de Xbox One necesitarán el programa llamado RedWast. Entonces, vamos a explicar ahora mismo cómo funcionan cada uno de estos dos, porque hay muchas dudas sobre si RedWast te da más iMassiz que el DS4 Windows o un control normal. Para ello, vamos a hacer una prueba extrema en la cual acabo yo de formatear mi computadora. Como verán, por ahí solo tenemos Google, el MC Afterburner por ahí y lo que vendría a ser Battle.net para probarlo en Warzone, Discord y pues nada, mis probadores de archivos. Así que nada, para hacer una prueba realmente brutal, vamos a reiniciar la computadora, ¿vale? Ahí lo vamos reiniciando ya. Entonces, recuerden, vamos a combinar ahorita lo que serían los dos programas, RedWast y DS4 Windows, pero quiero aclararlos un poco por aparte. Primero, lo que vendría a ser RedWast, solo va a emular un control de PlayStation 4 o PlayStation 5. Inclusive, te puede ayudar a emular un control de Xbox cuando lo requieras. Pero, esto ya es aparte, ¿no? El RedWast simplemente, para lo que vendría a ayudarnos, es para utilizar DS4 Windows también. En lo que vendría a ser nuestro teclado y ratón, ¿vale? O en nuestro control de Xbox One, Xbox 360. Entonces, yo ahora mismo voy a demostrarlo jugando Warzone. Recordemos que también es compatible para lo que vendría a ser Warzone 1, Warzone 2, Apex Legends, Fortnite y también los distintos juegos compatibles con un control de PlayStation 4, ¿vale? O PlayStation 5, como lo podría ser Halo Infinity o Destiny. Entonces, vamos abriendo ya el AMC Afterburner por ahí. Luego, vamos aquí al RedWast también y el DS4 Windows para tenerlo ya todo ahí listo. Entonces, ahí va abriendo. Ahí ya se conectó. Vamos abriendo Battle.net. Vamos poniendo los ventiladores al 75%. Vamos a hacer ahí la prueba. Vamos ya entrando al juego. Vamos a aprender RedWast. ¿Vale? Como verán, yo utilizo RedWast porque juego en teclado y ratón. Por lo tanto, quiero aclarar una cosa. Esto no significa que yo vaya a tener más AMC que un mando normal, ¿no? Nada de eso. Inclusive, hay muchas personas que dudan si hay que tener un mando. No, no hay que tener un mando conectado. Yo ahora mismo lo voy a desconectar, ¿vale? Y para demostrar algo más que se me olvidaba es que aquí está el cable del control que está conectado a lo que sería el monitor. No tenemos ningún otro aparato externo jugador aquí. Ahí tenemos lo que serían los USB. Aquí tenemos por la parte trasera el teclado MSI, el mouse Logitech, ¿vale? Ahí tenemos el cable. Luego lo que serían los tres monitores, los del audio. Así que no tenemos ningún otro periférico conectado. Aquí ya vamos entrando a lo que sería el Call of Duty Warzone 2.0. Lo vamos a probar en multijugador para que los enfrentamientos sean más rápidos, ¿no? Bueno, como verán, pues, incluso no me estaba detectando ahorita el control. Dice que voy a conectar el control. Simplemente apagué y volví a encender el rewatch y listo, ya me lo detectó. Vamos a entrar en una partida rápida. Vamos a buscar ahí partida. Bueno, pues, prácticamente ahora lo que haría sería jugar desde... Mi teclado y ratón con DC4 Windows conectado y a la vez rewatch. Lo que llevo sería un aim assist y un recoil muy fuerte. Por lo tanto, se verá que mis tiros son muy certeros. Recordemos que jugando naturalmente con lo que sería un teclado y un ratón, ¿no? Este, es muy difícil atinar todos los tiros o ser muy preciso en lo que serían los enemigos, ¿no? Así que ahorita vamos a demostrarlo más que suficiente. Así que vamos a hacer la parte número 3, ya que estamos en racha de victorias. ¡Contra todos! ¡Tu misión es destruir todos los objetivos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y bueno amigos ahí quedó la parte 3 Como tocó el mismo mapa realmente quise variar un poco Y lo que quise hacer fue agarrar el sniper Así que ahí tuve un par de bajas con el sniper muy pero muy buenas Que realmente se vio como un aimbot totalmente de locos Así que ya lo saben gente Si quieren esta configuración Tienen que ir al link que estaré dejando en la descripción del video En el cual yo dejo el discord Posiblemente también estaré dejando whatsapp y tal Para que se comuniquen conmigo Para yo poder prácticamente darles esta ayuda Así que vamos a hacer otra parte La parte que sigue Vamos a hacer otra partida para ver que tal nos va